bien vamos a traidar ISEA para que no se nos escape vamos a pegar media aquí y media por debajo creo que va a haber morning panic justo este va a ser el máximo del día pero vamos a esperar una reacción bullish o bueno más bien primera reacción bullish y ver que es lo que sucede creo que se va para abajo mínimo intra día ahora es 4.95 bien está confirmando un máximo menor así que toda esta área es entrada con stop en 5.6 ya confirma también me veí un morning panic así que para mí también es un corto de alta calidad el problema es que se me escapó el punto de entrada vamos a ver vamos a entrar acá entrando en mbi a 8.89 con stop en 9.11 si a lo mejor estoy haciendo algo de chasing mi punto final es 8.58 entré con media posición bien mbi aceptamos pérdida en 5.24 5.24 aceptamos pérdida wow un squeeze gigante perdón en 9.24 9.24 entrada en 8.89 entramos muy mal es el problema de hacer chasing que el stop se vea mucho más rápido vale le vamos a concentrarse en ISEA y Gracias. Gracias. Bien, a punto de testear mínimos en 4.86, ok, vamos a cubrir media, espectacular, trade en ISEA, vamos a cubrir media en este momento, wow, 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 cubriendo media, 4.80, espectacular. Fuera el resto, vamos a ver si nos, con el dedo en el gatillo, esperando que rompa mínimo, mínimo en 4.70, mi level 2 no se mueve, no se porque, cualquier pullback por encima de 4.74 yo tomo, hay algo extraño acá, no se si sea mi level 2, a ver, vamos a ver. Ok, ahí está, venga, 4.61 lo tiene muy cargado, debemos de ver venta en el time and sales, ahora me enfoco en el level 2 y el time and sales, ellos me dicen si va a haber ruptura o no, si va a haber pullback o no, de momento está entrando venta, ahí está, generando nuevos mínimos. Ok, creo que es tiempo de tomar el resto, 4.65 se ve cargado, cubriendo, cerramos en 4.69, un trade de antología, un clásico, clásico morning panic, básicamente una ganadora y una perdedora. Gracias. Gracias. Gracias.